Bueno, pues sí, también les platico que Manuel lo que decíamos el día de ayer grabó su MTV Unplugged. Este material incluirá un disco y video de este concierto acústico realizado ayer en el Frontón México, en donde estuve presente y la pasé increíble. Tiene 65 años, Emanuel, 40 años de carrera y realmente está entero y da unos conciertos espectaculares. Cantó éxitos como Es mi mujer y Hay que arrimar el alma. Hizo varios duetos increíbles, uno con Ana Torroja, su hijo Alexander Hacha, que canta muy bien, muy parecido a él. Estuvo Nacho, estuvo Kinky, estuvo Julián Álvarez y, por supuesto, salió Mijares. Y todos nos paramos y aplaudimos felices. Muchas felicidades, Emanuel. Y bueno, se hará un disco y bueno, espérense a septiembre que verán este Unplugged que está maravilloso. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.